Hay un cuento infantil, he visto que me gustan mucho los cuentos infantiles porque tienen mucho mensaje, donde sale Doros, va atravesando el camino de las baldosas amarillas, que no deja de ser una parábola de lo que es la madurez, y se encuentra con tres personajes. El hombre de hojalata, no tiene sentimientos, el espantapájaros, no tiene cerebro, el león, es un león cobarde, no tiene voluntad. La pregunta más importante es, ¿qué es más importante en esta vida? Tener cabeza, tener corazón o tener voluntad. Ninguna de las tres cosas es importante o más importante que otra. Lo importante es que haya un equilibrio. La cabeza no tiene tanto que ver con la inteligencia. De hecho hay gente que no es mulista y sin embargo tiene muy buena cabeza. Tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con tener la cabeza bien amueblada. Las tres grandes preguntas que se tiene que hacer un ser humano en su vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos a comer? Entonces vuestra sociedad se basa mucho en el afecto, se basa mucho en el deseo. Te quiero, no te quiero, me apetece, no me apetece, tengo ganas, no tengo ganas, me gusta, no me gusta, estoy de subidón, estoy de bajón. El corazón es fundamental. Cosas importantes se hacen por amor, pero el amor tiene que estar unido al compromiso. Voy a citar a una filósofa puertorriqueña muy conocida llamada Jennifer López, que tiene una canción que dice, nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. Pero, pum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, el anillo pa' cuándo? Lo dice varias veces, pa' cuándo? Me conozco, escucho los sentimientos y soy pasional, pero no permito que esos sentimientos me dominen y luego tengo el eje de la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la libertad. Si yo en mi vida solo hago lo que me da la gana, si yo en mi vida solo me como lo que me gusta, si yo en mi vida solo hago lo que me apetece, entonces soy una persona sin libertad, porque me vuelvo esclavo de mis deseos. ¡Gracias!